El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció el jueves que dejará de producir su superjumbo A380, el avión de línea más grande de la historia de la aviación. La compañía se vio obligada a poner fin a la producción de su buque insignia después de que el principal cliente del avión, la aerolínea del Golfo Emirates, redujera su cartera de pedidos. Creo que lo que estamos viendo aquí es el final de los grandes aviones de cuatro motores. Ha habido especulaciones durante años acerca de si estábamos 10 años adelantados con el A380. Creo que queda claro que probablemente estábamos al menos 10 años tarde o más, pero visto en retrospectiva todo es fácil. Tras un acuerdo, Emirates reemplazó la anulación de los A380 por la compra de otros aviones de modelos más pequeños como el A330neo y A350 por un monto de 21.400 millones de dólares. El superjumbo de Airbus no pudo resistir la competencia de los nuevos aviones bireactores de larga distancia como el 787 de Boeing. Para competir con él, la compañía lanzó el A350, más fácil de llenar y más rentable. Los últimos ejemplares del A380, que tienen capacidad para hasta 850 pasajeros, serán entregados en 2021.